bueno amigos tenemos un sorteo para la nueva temporada y chavales gracias a nuestros amigos de truce game truce game como sabéis nuestra tienda de confianza de videojuegos vamos a hacer un sorteo como todos los años de fifa 23 evidentemente no podemos hacer sorteo de fútbol porque ya sabéis que no existe chavales el sorteo consta de dos copias una de playstation 5 habrá un ganador de playstation 5 como un ganador de playstation 4 o sea dos copias gracias a nuestros amigos de truce game y cómo se hace cómo se participa muy fácil se vais al link que dejaré en la caja de comentarios o se vaya directamente a mi twitter y los pasos son los siguientes seguir a truce game en facebook seguir a truce game en youtube seguirme a mí a pezforever 10 en instagram y seguirme a mí empezó a ver 10 en youtube aparte tienes un link fijado de un comentario en mi instagram donde debes poner participo vale participo así de fácil así de fácil aquí tienes el link te vas para mi instagram y pones participo chavales truce game truce game tus juegos favoritos tus juegos de confianza hola amigos bienvenidos al canal de pezforever 10 tenemos josé pezforever comentando y nada amigos hoy tenemos un vídeo dedicado a fútbol 2023 y que me vas a contar hoy no sé que no me hayas contado estos días chavales gracias a nuestro amigo antonio león si de aquí un abrazo nuestro amigo antonio león dejaré el link de su canal en la caja de comentarios me ha dicho jose hay un book en y fútbol si tienes la playstation 5 evidentemente y si tienes las dos descargada la versión de playstation 4 y la versión de playstation 5 diréis qué book es el book es el siguiente suscríbete al canal revinta el like comenzamos y nada amigos aquí estamos en aquí vemos y fútbol 2023 vale playstation 5 y la versión de playstation 4 que por cierto ya está el bonus de las 300 monedas y 23 entrenamientos si eres socio de playstation plus vale tiene un vídeo en mi canal de cómo la información y cómo se hace bueno amigos si tú tienes la versión de playstation 4 y tiene la versión de playstation 5 como sabéis con a mí regaló un regaló un contrato nominativo vale un contrato nominativo de cinco estrellas vale ya lo he gastado ahora los diré los jugadores que he sacado con a mí daba en cuando tú iniciabas la nueva temporada un contrato nominativo contrato nominativo de cinco estrellas vale yo lo canjeé en mi versión de playstation 5 pero gracias a nuestro amigo antonio león dice jose si tú tienes también la versión de playstation 4 te puedes volver a descargar o a adquirir otro bono de cinco estrellas y chavales si tú tienes la versión de playstation 5 lo vamos al menú y la versión de playstation 4 al entrar a la versión de playstation 4 te van a dar automáticamente un un contrato nominativo de cinco estrellas tendrías dos contratos nominativos de cinco estrellas que jugadores son los que he adquirido yo lo voy a enseñar vale así que amigos si tú tienes la versión está la plantilla que me he hecho de la liga mx si tú tienes la versión de la versión de playstation 5 la versión de playstation 4 puedes tener dos contratos nominativos de cinco estrellas que se dicen pronto diré por qué porque como sabéis con los contratos de cinco estrellas podéis sacar jugadores como estos vale yo he sacado si no me contigo nos vamos a los jugadores de los players transfer vale que son los mejorcitos de los nominativos los players transfer y yo he sacado vale yo he sacado ahí lo estáis viendo he sacado a rudiger vale a rudiger de 84 y a paul poppa de 82 ya fichado por la beckia señora la juventud no así que amigos quieres tener dos contratos nominativos de cinco ya el primero os lo dieron al principio de la temporada vale en tu playstation 5 y si tienes como yo en mi caso la playstation 5 descárgate la versión de playstation 4 vale y al meterte al iniciar en la versión de playstation 4 vale aquí tenemos la versión de play 5 al iniciar la versión de playstation 4 te van a dar el contrato no metido así que amigos no es mucho pero tendría tendrás otro contrato adicional de cinco estrellas porque con a mí se creo que es un fallo porque si tú tienes yo tengo la misma cuenta tanto en playstation 5 la versión de 5 como la versión de 4 si ya manda un nominativo la versión de 5 no me lo deberán de dar en la 4 ponme la han dado amigos gracias a nuestro amigo antonio leo bueno amigos este era el vídeo no era muy largo pero mira consigues un sumas un contrato nominativo de cinco estrellas para sacar otro jugador top de los players transfer así que amigos ya sabes si tienes una playstation 5 y tienes la versión de playstation 5 descargada descargatela de playstation 4 entras y vas a tener un contrato adicional nominativo de cinco estrellas así que amigos suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo chao